Susana Lassiar y el diputado Marcelo Riego están privilegiando una corte que cobra 2 millones y medio de pesos sobre 10.000 sanjuaninos que van a cobrar una jubilación mínima. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Le están pidiendo el voto, quiere ser gobernador, quiere ser intendente de la capital. Y están privilegiando a una corte, que es una corte política. Una corte con un señor como Lorenzetti, que no me cabe la menor duda, que fue quien lo boicoteó a Mauricio Macri porque no le dejó la presidencia de la corte, porque salió información de un área que él manejaba. Entonces la corte no le responde a nadie, ni a Juntos por el Cambio, ni a los peronistas, ni a los de izquierda. Se responden a ellos mismos. Son un partido político. Y hoy, Juntos por el Cambio, le hace el caldo gordo. Yo te agrego información porque recordemos que Marcelo Rego, no recuerdo a Susana Nacional, creo que también, pero Marcelo Rego tampoco votó la jubilación adelantada para los trabajadores de Viña. Fue rechazado. No, pero después lo votó. Creo que después lo votó. Pero, y lo otro, mañana, si se reúne el quórum, bajan. Junto por el Cambio, bajan. Junto por el Cambio, bajan. Van a estar presentes, aparentemente, en el tratamiento, pero la orden del bloque es rechazar el proyecto. Pero, perdón, perdón. Pero no es más fácil bajar y dar el quórum y dar el debate. La Cámara de Diputados de la Nación, como los consejos del liberante, las cámaras de diputados provinciales, es donde se debaten. También, si tenés mayoría o no tenés mayoría, es otro cantar. Pero vos, el diputado, tiene la oportunidad de decir lo que piensa y cuál es su pensamiento sobre uno u otro tema. No lo están haciendo, no quieren hablar. Esto es una cuestión que han cerrado para defender a cuatro sujetos que le pagamos el sueldo a nosotros. Cada uno de ustedes que nos están viendo le pagan dos millones y medio de pesos a estos señores. Y no nos responden, no hay justicia para los más necesitados. Seamos sinceros en este país, hay justicia para los ricos. Y al que no le guste verlo, es así, ¿eh? Y estos señores son más ricos todavía. Sí, como te digo, la bajada de línea del bloque es que, juntos por el cambio, no se abstiene, sino que los rechaza al proyecto. Directamente. Los rechazan. Están en contra de que 800.000 argentinos accedan a la moratoria previsional. ¿Se presentará mañana? Hay que ver. ¿Se presentará Susana? Porque después, algunos de esos 10.000 sanjuaninos se lo van a encontrar en la campaña, ¿eh? Eso. Se lo van a tener que preguntar. Se lo deberían de preguntar los sanjuaninos. A Susana Laciada, a Marcelo Rego, ¿por qué están en contra y por qué privilegian cuatro personas, como vos decías, que cobran dos millones y medio de pesos con todos los privilegios que tienen? Bueno, este es el tema de lo que va a pasar mañana en el Congreso de la Nación.